Celebramos el viernes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario. Decía Santa Madre Teresa de Calcuta que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. En el Evangelio de este viernes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Lucas. Jesús predica el Evangelio del reino de Dios y lo acompañan los doce y algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, Juana, mujer de Cusa e Intendente de Herodes. Esas mujeres, agradecidas, siguen a Jesús y les ayudan en sus necesidades. También ellas son discípulas y seguidoras del Maestro. Oh Señor, ayúdanos a no desfallecer en el camino y a no abandonar tu senda, asumiendo las dificultades del seguimiento. Amén.